Estamos desde la cancha de fútbol del Hospital San Juan de Dios. Desde aquí se puede ver una de las entradas del conjunto hospitalario que ya no se usa, pero que fue por donde accedieron los invitados especiales el 7 de febrero de 1926, cuando se dio la inauguración oficial del Hospital San Juan de Dios. Esa entrada, que hoy casi pasa desapercibida, era la entrada del antiguo Molino de la Hortúa. Era el funcionamiento que tenía este predio desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, cuando se trasladó aquí al hospital. Y donde estábamos parados, en la cancha de fútbol, aproximadamente casi en el costado occidental de la cancha, quedaba la Casa del Molino. Aquí, digamos, esta casa siguió funcionando hasta la década de los 30's, y cuando se inauguró en 1926 el hospital, era el pabellón de tuberculosos. Ese era uno de sus usos, alejado de las construcciones del núcleo fundacional, como la administración, el pabellón San Roque, San Jorge y la cocina. La instalación del hospital, como respondía a unas condiciones higienistas de la época, usaron esta construcción al occidente, donde no había más edificios del hospital, para los tuberculosos, que eran los más contagiosos, porque los vientos bajan de oriente, y cuando pasaba por aquí ya no había nadie más que se pudiera contagiar. Esta casa estuvo en uso hasta finales de la década de los 30's, y después ya fue demolida y hoy no queda ninguna huella. Sin embargo, nos seguimos refiriendo al hospital como Hospital de la Hortúa. La estación de Transmilenio de la Caracas, que nos trae hasta el hospital, se llama Hortúa. Y es un nombre que quedó en la memoria, a pesar de que ya no queden muellas físicas, de lo que existía aquí, antes de la llegada del hospital. Otra de las cosas que hace referencia al antiguo uso de este predio es el agua. Este era un molino que funcionaba por las fuentes de agua. Y cuando se instaló el hospital, una de las claves fue el uso de las fuentes de agua que atravesaban el predio. Eso garantizaba la salubridad de este hospital. La toma de agua principal que pasaba por este predio se llamaba Toma del Molino. Es una variante que se hizo del río Fucha y atravesaba el predio en diagonal, desde la esquina suroriental hasta la esquina noroccidental. Pasaba justo por debajo de la casa del molino, por donde estamos hoy parados, y además no hay huella de esa corriente de agua. Y a principios del siglo XX se le hizo una desviación también a esa misma fuente de agua, que pasaba por la lavandería, hoy edificio de mantenimiento. Entonces, el hospital contaba con dos fuentes propias de agua, derivadas del río Fucha, que garantizaban su funcionamiento correcto como hospital. Toda esta zona de la Hortúa y del sur de la ciudad se caracterizaba por tener una gran cantidad de fuentes de agua. Eso lo hacía un sitio salubre y de buen funcionamiento para entidades de asilo y de cuidado. Hacia el norte estaba el río, y está todavía el río San Juanito, que va a desembocar en San Francisco. Y hacia el sur había otra fuente de agua, también derivada del Fucha, que terminaban conectadas. Así que esto era un valle entre ríos y entre quebradas que garantizaba el abastecimiento de aguas limpias y potables para el funcionamiento del hospital. Bogotá tiene mucho que contar. Bogotá tiene mucho que contar. Música